Hola, aquí Gilda de Viva Bordeaux en un segundo video. Y aquí, nada más para que vean, a todos los Guedes Confederencistas estamos en una formación durante el invierno. Siempre nos formamos con historiadores, con arqueólogos, para poder hablar mejor de los sitios que visitamos. Entonces, aquí estamos en uno de los monumentos clasificados a la UNESCO. A ver, aquí les voy a enseñar un poquito más qué lugar tan hermosísimo. Está lloviendo, está haciendo muchísimo frío, pero se ve... Me es difícil un poquito moverme porque está haciendo muchísimo frío. Pero bueno, ahí están mis colegas. Y bueno, un Guía Confederencista es un guía oficial. Se necesitan por lo menos tres años de estudio. Y formación continua. Entonces, ahora estamos en esta formación, en un antiguo monasterio. Se llama la Sauve Majeure. La Sauve Majeure. Y estamos aprendiendo sobre el arte romano. Sobre el arte románico, perdón, no romano. Arquitectura y el contexto de este antiguo monasterio durante la época medieval. Exactamente durante el siglo XI. Hasta la próxima.